Porque pues como si nos faltara algo en el tema de las violencias con los niños, tenemos operadores internacionales con establecimientos como hoteles ya puestos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, donde la tarea es el sexo con los niños para los extranjeros que llegan a nuestro país y entre más pequeño es el niño, el pago es más alto. Eso ya es una realidad y tenemos que pensar también en cómo vamos a trabajar todo ese esquema. Así que vamos a empezar una estrategia que vamos a lanzar el 7 de diciembre.